Pero no manchen los hijos de Silvia Pinal de ponerle en esta situación. Hace unos cuantos días a través de una entrevista doña Silvia Pinal habló acerca de la polémica en la cual está envuelta su familia después de que Frida Sofía señalara públicamente a su abuelo de haberla tocado cuando era tan solo una niña. Sobre toda esta situación doña Silvia Pinal mencionó Yo no he leído lo que ha dicho Frida Sofía. No lo he leído a propósito porque no quiero ensuciarme de esas cosas. Esas cosas que no son ciertas, porque seguramente no lo son. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado él vale. Por esta razón fue más difícil terminar. A doña Silvia Pinal deberían aislarla de situaciones tan desafortunadas. Ahora a través de sus redes sociales Shanique Perman publicó un video donde señala públicamente a los hijos de Silvia Pinal por haberla expuesto a este tema tan polémico. Sin que la diva del cine mexicano realmente esté enterada. E informada a detalle, Shanique dijo que a Silvia de plano deberían dejarla a un lado y no involucrarla en estas situaciones que son cero afortunadas. Y que principalmente no le estén diciendo todo lo que está viviendo su familia a su alrededor. Qué bueno que ella no ha leído lo que escribió y lo que dijo Frida Sofía. Shanique dijo que una persona que desconoce a ciencia cierta, lo que se dijo, lo que sucedió, sin leerlo y conocerlo. Es muy difícil para que ande opinando por ahí. Además de que por supuesto es un tema sumamente delicado. Aún así, Berman no quiso dejar a un lado a los hijos de Silvia Pinal y exclamó. Pero no manchen los hijos de Silvia Pinal de ponerle en esta situación. Shanique afirmó que Silvia Pinal ya no está en edad, de que sus familiares le anden contando sus aprietos y la anden involucrando en ellos. Ya con los años que tiene esta señorona, podemos decir que ha vivido demasiadas cosas. Como para que ahorita también se ande preocupando por lo que hacen los demás. Denle alegrías, denle satisfacciones, a su edad es lo que se merece. Fue precisamente en este video que Frida Sofía le respondió a Shanique y aseguró que su abuela Silvia Pinal no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Incluso aprovechando ya que estaba ahí entrada en el comentario, se fue en contra de su tío Luis Enrique. Respondiendo a este video Frida Sofía escribió Claro que no está enterada y prefiero que ni lo sepa. Yo sé que lo único que le interesa al Nini, L-E-G, o sea Luis Enrique Guzmán, es su dinero y su intachable dinastía. Y ahí está, tras la cámara, poniendo como títere a mi abuela. Ella ya no está como para ser cuestionada, y menos tan vulnerable. Yo sé quién es mi abuela, y sé que si supiera de mi caso, opinaría muy diferente. Pero me da sentimiento que le afecte, así que mejor así. Solo quiero lo mejor para ella. Ya ha trabajado toda la vida. Déjenla descansar y disfrutar su vida. Yo te amo, Abue, y conozco tu corazón. En esta misma publicación Frida Sofía fue cuestionada sobre el comunicado que había mandado su abuela cuando todo el escándalo se dio a conocer, en el cual supuestamente Silvia Pinal expresaba su apoyo a Frida Sofía y la estaba invitando a que arreglaran las cosas, pero en privado. Acerca de esto Frida Sofía escribió para que vean el nivel de ejercer voluntad de otros y las no verdades que se manejan en esta linda familia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.